Hola amigos, le habla Luis Omaña Quiero invitarlos este sábado 12 de mayo a partir de las 7 de la mañana a la jornada de embellecimiento de nuestro lugar Villa del Rosario Villa Antigua en especial Recuperación de los espacios en abandono y deterioro Te lo invito a toda la comunidad en general a aquellas personas que quieran vincularse con esta campaña y lo invitamos que nos colabore con picas, palas, machetes que nos pueda ser útil a una jornada de limpieza De otra parte queremos agradecerle al alcalde municipal por este gran aporte a nuestro lugar Villa Antigua en especial al Parque Gran Colombiano que se encontraba en un gran deterioro de abandono Gracias que esto es historia rosariense donde nació Colombia Gracias por la cultura, apoyar la cultura, apoyar la educación Gracias a toda la comunidad que nos quiera acompañar en esta labor Los esperamos a partir de las 7 de la mañana, 12 de mayo, no falten Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video